Las culturas mesoamericanas comúnmente adoraban el sol y la luna. Su desarrollo con las artes fue relativamente escaso. Esto se entiende debido a su nomadismo, lo cual indica que su nivel cultural fue pobre. Este texto lo quisimos dejar. En qué sentido, cuando no se conoce, cuando no se tienen los elementos, cuando no se abre la lengua, cuando no se hace una inmersión, en primera instancia, cuando no se respeta una cultura, ¿cómo es posible querer describirla si nada más es a través del libro? Si la cultura no se vive, no se siente, no se come, no se huele. En ese aspecto es importante tener esta relación. ¿No tenían dioses relacionados con la fertilidad? No. Ellos no tenían dioses. Ellos tenían otra cosmovisión, otra forma de ver, de oler, de sentir, de percibir el mundo, ¿no? Con la palabra Dios, reída de Occidente. Entonces, esta visión de adorar el sol y la luna, es muy precipitada, es muy vacía. Hay más y para eso vamos a ver imágenes que nos van a mostrar que no nada más era el sol y la luna. Esto trasciende y va más allá de este aspecto. El desarrollo de las artes fue relativamente escaso. Es falso. Vamos a ver la dimensión, la grandeza de nuestra cultura chichimeca. No era un nivel cultural pobre, ¿no? Y probablemente, en lo que corresponde al concepto civilización, probablemente sí, era un poco civilizado, sí, recordamos que esta civilización manejada de este concepto lo referimos al aspecto material. La cultura es lo inmaterial. Entonces, es absurdo. Por ejemplo, las culturas que llaman huicholes, que son huiráricas, también son migrantes, van de un lado a otro y tienen una cultura impresionante en relación al venado, a todo este proceso de percepción a través del jícuri. Hasta los huiráricas los avientan aquí en el saco de los chichimecas. No se vale, no es justo, pero vamos a tener oportunidad de ir más allá. ¿Y esto por qué? Pues porque los huiráricas se habitan de Querétaro para arriba. Entonces, todas las culturas incivilizadas, salvajes, ahí echen bien. No, 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 vamos a ver esta grandeza y salir de esta imagen icónica, de esta imagen, esta imagen que se queda ahí, ¿no? en ese aspecto como meramente un ícono y va más allá, va más allá esta perspectiva. Entonces, en la siguiente lámina vamos a poder apreciar esta imagen. ¿Qué nos va a decir? Una, es una ruta. Esto lo vamos a ver con más calma el día, el día de mañana, en nuestra siguiente emisión, donde vamos a apreciar estos territorios, este contexto y qué fue lo que sucedió aquí, lo que llaman Aridoméica. Entonces, desde esta zona de Querétaro, como veíamos en la anterior lámina, hacia arriba, o sea, ahí están los chichimecas, ahí encasillan a todas estas culturas, pero, pues vamos a irnos hacia esta otra imagen. Ciertos pueblos chichimecas lograron edificar lo que se denominan templos fortaleza, canchas de juego de pelota, desarrollaron cerámica, pintura, petroglifos, etcétera, todo en un medio desfavorable, en una zona árida, donde las precipitaciones eran muy escasas y donde el clima pues variaba mucho, ¿no? Exactamente es lo mismo. Ahí podemos identificar también lo que corresponde a estos, a estos conceptos de los kashkanes, que eran los chichimecas, así denominados, los que más abundaban, que habitaban lo que era el Teulta, el Tenango, Juchipila, Teocaltiche, Nochistlán, lo que es Aguascalientes y Jalisco, dentro de esta tribu, así denominada, también usada con esa, de esa manera despectiva, había un llamado grupo que se llamaban los Tesoles, Huachachiles, eran los más vericosos, merodeaban desde Saltillo, actual estado de Coahuila, hasta San Felipe, Torres Mochas, su centro de operaciones fue el Tunal Grande, el cual, aparte de servirles como refugio, era una importante fuente de alimento, el nombre de Huachachil, significa cabezas pintadas de rojo, los Guamares, se concentraban en la región de Guanajuato, y hacían incursiones hasta, aguas calientes y lagos, eran los más valientes, más aguerridos, más traidores y más destructores, así como los más astutos, sabemos, ahí de chile y de dulce y de manteca, pero bueno, aquí también veíamos los PAMES, eran menos velicosos de todas las naciones chichimecas, y se entiende que se encontraron cerca de la ciudad de México y de Querétaro, influenciados por los otomías por cuestiones religiosas, entonces, interesante, mencioné como Gonzalo de las Casas, dice que la palabra PAME, significa no, en su idioma, y se les quedó dicho ese nombre, porque lo decían muy frecuentemente, entonces también, nosotros el grupo, los tecueches, se encontraban al este del actual Guadalajara, entonces, ¿de qué se trata? ¿de qué se trata este asunto? ya vimos, que los chichimecas, para hacer, recapitulación, para hacer memoria, estos chichimecas, tenían, la afiliación con los otomíes, la afiliación con los náhuas, obviamente los chichimecas salvajes, los chichimecas del siglo XIII, comandados por Xolot, los chichimecas juanás, que todavía sobreviven, y que estaban ligados a estos PAMES, pero los chichimecas en sí, como tal, incluyen, además de, estas definiciones, otros grupos, que se desarrollaron, durante el periodo posclásico, y también durante el colonial, que fueron contemporáneos, de los mexicas, como en el caso, de los cashcanes, de Nochistlán, Aguascalientes y Jalisco, los tesoles, los huachachiles, los zacatecos también, están por ahí, los PAMES, los tecueches, ¿qué es esto? Los chichimecas eran unos salvajes, y cada uno ahí, estos pueblos, estas naciones, estas culturas, que es interesante apreciar, estos son los PAMES actualmente, estos son las personas que todavía defienden su lengua, sus tradiciones, sus costumbres, su forma de vida, su cosmovisión, y demás, aquí es donde está esta lámina, por si nos faltara, los zacatecos, los zacatecos, se extendían desde zacatecas, hasta durango, eran guerreros, valientes y denodados, célebres tiradores, se distinguían, de las demás naciones, porque llevaban, medias calzas y vendas en la frente, los primeros conquistadores zacatecas, hacen referencia, a que andaban desnudos, pero con medias calzas de perro, de la rodilla al tobillo, para defenderse de la aspereza de la vegetación, de las espinas, de los alacrán, también se clasifica a estos zacatecos, como los mayores flecheros del mundo, eran excelentes tiradores, se apuntan al ojo, y dan en la cega, no tienen por mal tiro, los cronistas españoles decían, en una ocasión, vi tirar a lo alto de, una naranja, y le tiraron tantas flechas, que habiendo las tenido en el aire mucho tiempo, cayó a cabo hecha, en notísimos pedazos, los zacatecas, fueron una tribu, de los chichimecas, que emigraron de Aztlán, para México, aunque no se sabe el lenguaje, de los zacatecos, se piensa que su lenguaje, era el luto azteca, porque las tribus chichimecas, alrededor de ellos, muchos hablaban de esos lenguajes, que es el luto azteca, entonces, que paso con este termino, con este concepto, de chichimeca, que paso, de que se trata, aquí esta la imagen, de estos zacatecos, obviamente enfrentándose, a los españoles, pero acá atrás, podemos ver, a estos aliados, que antevenían, mexicas, este, de los que habían sobrevivido, Texcocanos, Huacusechas, Tlaxcaltecas, enfrentándose, dos siglos, se tardaron en ese, en ese proceso, dos siglos, entonces, es importante, tener, en cuenta, como estas, esta resistencia, no nada más, fue con esta, visión, con esta, perspectiva, ahí están los españoles, y se cae, no, esta, guerra, estas guerras, que se mantuvieron, guerra de guerrillas, que vieron, tanto los zacatecos, como los tecueches, como los cashcanes, como los pames, y tantos pueblos, que, habían sido, extintos, en este proceso, nos hace, nos hace reflexionar, qué ocurrió, en estos territorios, cuantos, pueblos, eliminados, cuantos pueblos, cuanta gente, falleció, por las enfermedades, por las masacres, por las matanzas, por la persecución, de ideas, por, caer, en ese, en ese cajón, en esa categoría, de ser salvajes, de ser chichimecas, cuando, el sentido, cuando, en este proceso, colonial, de la colonia, desde 1521, hasta, la época, contemporánea, y que se sigue dando, nuestra lucha, de resistencia, por, los, por los valores, por, la cosmovisión, por la identidad, como va más allá, como va, va en otro, en otro sentido, estos chichimecas, aquí vemos, la mayoría, hablaba lenguas, butoaztecas, otomangues, otomangues, es como el otomí, butoaztecas, pues, que tienen relación, con el náhuatl, no, para, para ubicarnos, entonces, ¿de qué se trata? ¿qué es el ser chichimeca? es meramente ser, ese, ese salvaje, es meramente, ser ese, ese caníbal, esa persona, sin valores, sin conciencia, ser simplemente, un perro, no, ya vemos el significado, que también tenía, tenían estos, estos perros, estos, squintless, ¿no? va más, va más allá de, este, de, de este concepto, para lo cual, pues bueno, vamos a identificar, así, a continuación, algunas imágenes, que nos van a servir, también, de referencia, para ver, que, pues, no nada más eran, eran culturas primitivas, que no nada más, eran culturas, que, que vivían en el olvido, no, en el olvido, han quedado por, esta falta, de, esta falta, de, de respeto, por esta falta, de, vamos a ver, si corre, si, ahorita la, cuelgo, perdón, que es en, vamos a ver, si, 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 esta es una de las culturas, que también, suele, ser, encasillada, en esta, en esta palabra, de chichimeca, pues vamos a ver, si, si, si corresponde, no, a ver, si, si es cierto, que es una cultura, es quick time, quick time player, es en, otro reproductor, en el que se puede apreciar, lo que, ahorita vamos, ahorita vamos a ver, casi estamos listos, así que, este es, Paquime, Chihuahua, y, 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 Gracias por ver el video.